hola amigos como están soy alex espero que se la estén pasando bien les quiero agradecer por su sintonía por sus suscripciones comentarios like preguntas todo lo demás muchísimas gracias en este día estamos con una 2006 honda element y este carro básicamente lo mismo desde el 2003 hasta el 2007 y lo que vamos ahorita vamos a cambiar las pastillas de los frenos de enfrente entonces como ustedes podrán ver ya levantamos el carro un gato hidráulico y bien importante que aunque aunque tenga el freno de mano como este carro es de tracción delantera siempre que le pongan algo detrás de la llanta de atrás yo le pongo detrás y enfrente de la llanta de atrás que cuña o chau o choc como ustedes le quieran llamar ok entonces después de eso levantamos el carro ahora le vamos a quitar las tuercas de la llanta con un dado 19 milímetros ok después de que le quitemos la llanta lo que vamos a hacer es quitarle es le vamos a quitar este tornillo que 12 milímetros del caliper de la parte de del centro del caliper de esta parte trae dos caliper trae dos partes esta esta y esta le vamos a quitar el tornillo de arriba de esta que 12 milímetros y le vamos a aflojar el tornillo de abajo también es 12 milímetros y le vamos a aflojar esta ploga con una llave 10 milímetros ok entonces espero que vamos a hacer eso así para que miren bien entonces vamos a aflojarle este este vamos a sacar este tornillo y le vamos a aflojar el de abajo ok vamos a sacar este tornillo y le vamos a aflojar el de abajo ok se lo vamos a aflojar con la chicharra se lo vamos a aflojar con la chicharra que le dicen ¿verdad? ok ya esta y le vamos a aflojar con la chicharra y le vamos a aflojar esta ploga una 10 milímetros ¿verdad? así que una vez que una vez que ya este flojo y le vamos a aflojar con la chicharra y ya esta flojo le vamos a quitar el hule que obstruye que obstruye la ploga de drenaje ok una vez que ya esto está listo vamos a vamos a abrir el caliper si ok 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 vamos a abrir el caliper para arriba no para abajo porque lo voy a abrir para abajo para que ustedes vieran bien pero si lo abro para abajo si lo abría para abajo este no iba a alcanzar verdad pero ya aquí ya está todo bien verdad lo que vamos a hacer va a ser quitar estos alambritos para que tengan los las pastillas de los frenos juntas ok y vamos a traer un arruaje ok ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar las pastillas sacar de una en una ok porque ya se están acabando así como pueden ver ustedes ya estaban bien planas entonces y metemos esta yo las meto del día abajo primero ok y luego saco esta así ok como estas no traen no traen el hierrito verdad que siempre traen entonces nomás las vamos a a meter así ok ahora ya están así ahora vamos a poner los retenedores estos también tenían que traer los nuevos pero las pastillas de frenos que compre no vienen no eran caras así que ahí está ahora con esta con esta con este compresor de caliper lo que vamos a hacer va a ser comprimir el pistón del caliper ok so bueno lo que vamos a hacer va a ser quitar vamos a salir quitando todo la parte del centro del caliper para mostrarle bien porque si no les muestro de nada no vale nada entonces el tremendo trabajar que hicimos ok espero que tengamos un ángulo ahí si si entonces lo que ya hago es pongo esto acá me aseguro que la ploga del drenaje esté apuntando para abajo meto esto acá y comienzo a comprimirlo verdad ahí vamos a hacer un solo cochinero abajo pero pero así se trata lo que yo les enseño es este mecánica en mi casa no les enseño mecánica en taller profesional ni nada de eso ok así que ahí ya está bien comprimido el pistón así que ya está listo de de ponerlo verdad así que vamos a vamos a cerrar la ploga ploga de drenaje y ya está lista así que ya está lista acá y de arriba y abajo así que le ponemos el tornillo de arriba primero ponemos ese 12 milímetros ok y le ponemos el otro 12 milímetros por abajo verdad y recuérdense que que ya el como se llama ya la ploga ya la apretamos ok entonces lo que vamos a hacer va a ser apretar apretar esto verdad ya está ya la apretamos bien y ahora eso ya está apretado también y el trabajo ya estuvo amigos así que nomás vamos a poner la llanta otra vez y y ya va a quedar ese trabajo es bien bien rápido este no necesita mucha ciencia no necesita no necesita bastante como les digo no necesita bastante batallar bastante lo único que se necesita es querer hacerlo y la necesidad de tener que hacerlo verdad así que vamos a hacer esto y luego la vamos a apretar nunca se les olvide cuando pongan las tuercas comiencen a enroscarlas con la mano nunca comiencen a enroscarlas con el con la pistola de impacto porque se va a arruinar las cuerdas ok cuando ustedes lleven su camión su carro a la la reparación de llantas refacción de llantas pidanle al técnico al especialista de llantas que comiencen las tuercas de la llanta con la mano ok que nunca la comiencen con la pistola de impacto porque si no les va a arruinar el perno y la tuerca ok ok amigos eso es todo lo que lo que pasa que el trabajo ya está listo espero que les haya gustado mi video por favor no se les olvide suscribirse a mi canal dejar un comentario un like pregunta y todo lo demás les agradezco mucho por su suscripción cuídense mucho